Música This shit just a warning Dios que no me olvide y no me ignoré Don't worry Don't worry Que llegué a mi familia y no fue por la tecata Los rafagazos de rima me elevaron como mata Mi amigo la rata esa puta en cuatro patas Después de ver los colores siempre joro nunca es plata Chupa Biggie Notorious Gracias que al dinero ya en la calle no hay odio Todo esta good los dueños del podio Un día amanece pero al otro es tu velorio Y voltea nea mira el blin blinaje Con la puta con la perco con el bandidaje Ya no me puedo atrasar con todo esto que traje La calle es velocita ella tiene cilindraje La calle es malandrosa el vendedor de rosas Dicen no ser sapo hasta que tienen las esposas Diosito me protege el billete de la mota El morado siempre atonoja a todos los alborotas Dicen no se pone Y a Dios que no me olvide y no me ignoré Don't worry Comenzando en la acción asi que no me llore Don't worry Que Que la que Sin autoridad no nos gusta la ley Wey No aguantas un pack Si vas a villar que no seas perfect Ahora me toca a mi va a fumar Va a reír Buscarme una chapa Que weirdo esta ahi La nena que esta buena en la cama lo presta Homies en la casa galvanea nea Como viste en el mea yo somos mea con orrea Soy una tequisera toda mecha Una bolsa de rosado de la leta La sombra del Sahara en una secta Epa Que nos gusta la pepa Los culos la vagina y la teta Billete in efectivo porque el banco no sapea Que Que la que Sin autoridad no nos gusta la ley Yeah Wey No aguantas un pack Si vas a villar que no seas perfect Por fin Por fin Por fin And we have been quite different when Vengo en ese bus a mil pateando piedras Quien putas te trajo a ti check me Vale verga si me ponen like j Digo cuantos mas quieren calificar man Nací y me crié bajo mi estrella Modificado por el sol que quema Evolucionado en el sistema Un león que cae entre la llena Acá me sonrales you need to learn Oh, 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 oh Respeto al sincero de corazón Oh, 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 oh En mi mundo no existe restricción Oh, 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 oh Todo aquel dolor no se endureció Oh, 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 oh B-Dream Yeah Ah, ah, ah El kilo mata La monarquía Ah B-2 controlando Many C-M-B on music C-M-B 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 C-M-B